Hola amigos, hoy voy a enseñarles cómo dibujar a 22 de Soul. Como siempre, se los voy a explicar paso a paso y de una manera muy fácil. El secreto está en verlo como figuras bien simples. Te invito a que te suscribas y veas mis otros videos donde te enseño de la misma forma. Bueno, empecemos con 22. Primero vamos a dibujar un óvalo para la cabeza. Hacemos un pequeño triángulo en esta parte. Seguimos con el cuerpo. Vamos a hacer un óvalo y un círculo en la parte de abajo. Unimos las dos figuras de la cabeza remarcando el contorno. Y vamos a pasar a hacer los brazos. Como están cruzados, vamos a necesitar hacer tres óvalos de esta manera. Borramos los trazos que nos sobran para que el bracito quede entero y unido al cuerpo. Y seguimos remarcando el cuerpito para darle más forma. Marcamos acá abajo del cuello una línea curva. Para hacer la carita necesitamos ubicar la mitad de la cara de 22. Ahí trazamos una línea diagonal. Sobre esta vamos a ubicar los ojos. Uno es en forma de óvalo alargado. Y el otro es más redondito. Las cejas las vamos a hacer con líneas curvas. Una para arriba y la otra para abajo. Como una boca triste y la otra feliz. Dividimos los ojos al medio con una línea para hacer los párpados. Y le vamos a hacer dos semicírculos a cada ojo para hacer la parte de adentro del ojo. Y unos brillitos con círculos bien chiquitos. Para hacer la boca vamos a hacer todo con líneas rectas. Hacemos una a esta altura. Otra para arriba para hacerle esta formita. Y los dientes también los hacemos con líneas. Son muy fáciles. Hacemos unos círculos para las mejillas. Borramos estas líneas que solo eran de guía. Y ensanchamos las cejas. Ahora está listo para pintarlo. Yo voy a usar lápices porque como 22 es un alma, como un fantasmita, tiene los bordes muy difusos. No son rígidos. Entonces este material me pareció uno de los mejores. Pintamos las mejillas de rosa claro. Color índigo para los párpados y las cejas. Que es una especie de mezcla entre el azul y el violeta. La parte de adentro de los ojos lo vamos a pintar con azul y celeste. La parte de adentro de los ojos lo vamos a pintar con azul y celeste. El color verde agua en la parte donde hay más sombras y amarillo en la parte donde hay más luz. Un truquito para pintar parejo y rápido es sacarle punta al lápiz y frotar la mina sobre la hoja con el dedo de esta manera. Miren que suave que queda el color. Las hombros más oscuras las vamos a hacer de color azul. Que van en la parte de este costado, abajo del cuello y de los brazos. Las hombros más oscuras las van en la parte de este costado. y listo así queda 22 terminado si te gustó el vídeo dale like compartilo y también podés seguirme en facebook y en instagram como pin y art y en bajo hasta luego